Hola, muy buenos días y bienvenidos a mi vídeo en este canal Private Label Aventura. Yo soy Timo y hoy voy a hablar sobre mi estrategia para diseñar un buen producto para el comercio en línea que es DIFERENCIACIÓN y luego voy a hablar sobre que es un vendedor Private Label y compararlo con los otros vendedores que primeramente veo en Amazon. Ok, primero ¿Por qué DIFERENCIACIÓN? Pues DIFERENCIACIÓN se puede ver en cada supermercado porque no solo hay un tipo de pasta, hay varios tipos de pasta y una pasta es directamente de Italia y es más cara y tiene una marca conocida, otra pasta es más barata, tiene diferentes pues cantidades de gramos entonces para tal vez para singles, la otra es en muy grandes cantidades para familias grandes, así hay diferentes, muchas diferentes maneras de diferenciarse y lo pueden ver en todo el comercio pero en Amazon yo les sugiero que ponen su producto en la categoría Premium y primero vamos a empezar con una manera de diferenciación que es la diferenciación con tener una mejor calidad de listing, si? van a ver otro, pueden ver otro vídeo sobre listings en mi canal como se optimizan los partes y aquí tengo entonces la optimización del título que es que tiene un título pues con muchas palabras clave que no sea corto el título pero no demasiado largo y que están las relevantes palabras para que la gente lo encuentran encuentran, luego la calidad de las fotos, claro la mayoría de la gente son visuales quieren pues ver el producto en acción, quieren ver el empaque del producto y la mayoría de la gente se está tomando el tiempo para ver las fotos entonces eso es muy importante, pues otro punto es la optimización de las palabras clave pues las palabras clave se encuentran en el título pero también en los bullet points que son los puntos de descripción que están abajo del título y también tienen la oportunidad de meterlos en el back end del listing y allá deben estar pues todas las palabras que están así relacionadas con su producto para que su cliente los está buscando y así de esa manera encontrando su producto sí, pero ese tema está más profundidad en otros vídeos calidad de producto, claro debe estar un producto de premium, ¿por qué? porque así pueden hacer una ganancia más alta y la calidad premium sí debe estar representado por el branding, la marca, sí debe verse atractivo pues de buena calidad y también diferenciarse de las otras marcas luego la calidad, claro su producto siempre debe estar de muy buena calidad ¿por qué? porque en el internet el cliente tiene muchos derechos y toma sus derechos más que en un supermercado y si les van a regresar su producto y su producto es de mala calidad se va a reflejar en las opiniones del cliente y es muy malo esto entonces empaque de calidad es muy importante que su producto está bien empaquetado ¿por qué? porque es la primera impresión si tienen súper buenas fotos y el cliente está así yo compré algo muy chido de alta calidad y abren su paquete y adentro está un producto que alguien puso en una bolsa de plástico y lo aventó en una caja el cliente se siente engañado ¿sí? entonces si tiene un empaque que va bien con su producto el cliente va a tener una buena primera impresión y si luego el producto es de buena calidad les va a contar sus amigos y si otra vez necesita el producto los va a comprar otra vez de ustedes ya ganaron ese cliente con calidad y pues esos dos puntos esas dos categorías fueron los esenciales como lo esencial de poner un producto y para luego subir de la competencia deben añadir valor extra por ejemplo productos de información que son productos de información son libros o vídeos en que dan información adicional como usar el producto si venden equipo para cocinar por ejemplo pueden dar una receta padre de tacos pero es algo extra que encanta al cliente y como el cliente va a ver que no compra de alguien anónimo pero de alguien que como le encanta el producto que sabe del producto ¿sí? y luego bundling ¿sí? ¿qué es bundling? bundling es la combinación de varios productos que se compran juntos o que funcionan juntos ¿sí? o que son de la misma categoría ¿sí? eso es también una estrategia de diseñar un nuevo producto pero igualmente pues lo pueden usar lo pueden hacer con un producto caro y añadir un producto muy barato pero que es para la misma área por ejemplo si venden un producto de perro pueden añadir una flauta una pipa de perro que es un producto que cuesta no sé unos unos pesitos tres pesos pero puede distinguir su producto de los otros y la gente dice ah si ellos me dan también eso extra y por eso compro compro el producto como un extra que venden que dicen como es un regalo ese producto extra sí y luego muy importante atención al cliente por ejemplo si tienen un producto de información pueden mandar al cliente un mensaje con su producto de información su ebook entonces yo también le puedo dar una buena evaluación del cliente porque de verdad me gusta mucho su producto o si le mandan un mensaje que también pueden hacer si no tienen un ebook el cliente el cliente el cliente les va a decir ah eso sí me gustó de hecho pueden aprender mucho de sus clientes para que usan sus productos o que pueden mejorar pero también si alguien a alguien a alguien no les gusta el producto pueden evitar obtener una mala opinión de cliente y siempre deben dar una garantía de 100% satisfacción que es lo que hacen todos pero en comparación con muchos vendedores chinos ustedes siempre deben cumplir con esto porque realmente como si un cliente tenía una buena pues no tan buena experiencia con ustedes pero le regresan su dinero el cliente va a decir ah pues pero si es una buena marca porque si me regresaron mi dinero y si son honestos y buenos y tienen confianza si entonces atención al cliente es es muy importante ok creo que ya tiene una buena impresión cómo se pueden diferenciar entonces ahora vamos a qué es un vendedor private label y cómo se diferencia de otros grupos de vendedores si como de mi definición hay tres grandes grupos de vendedores que son vendedores chinos que son vendedores institucionales y vendedores private label vendedores chinos son pues nuestros amigos que mandan su mercancía de china vendedores institucionales son grandes marcas y empresas por ejemplo amazon con amazon basic o nike si ven en productos deportes y vendedores private label son como yo y ojalá tú y nosotros somos vendedores pequeños que importan desde china o encuentran buenos productos aquí pero que hacen comercio y por eso en competitividad de precio nosotros estamos mal no podemos competir en precio porque los vendedores chinos pues tienen mejores relaciones con las empresas o son productores y los vendedores institucionales compran volúmenes muy grandes y tienen profesionales que les hacen las compras en china y entonces nunca vamos a poder competir en precio pero pero la calidad del listing de un vendedor chino normalmente no está bueno como muchos roban sus fotos traducen los listings con google translate y no no pues no hablan bien el español no optimizan sus palabras clave entonces y desafortunadamente o pues para nosotros afortunadamente los vendedores institucionales muchos tampoco saben cómo hacer un buen listing no sé no ponen mucha energía en hacer un buen listing sólo ven amazon como a ok aquí aquí puedo vender algo pero no meten su atención a amazon entonces aquí ustedes tienen que sobresalir y no es tan difícil y luego calidad de mercadotecnia y atención al cliente pues al final la mejor manera de diferenciación es mejor mercadotecnia sí como hacer contenido de las redes sociales y comunicar con el cliente diferente estar donde está el cliente en dar informaciones extra dar un mejor servicio y si su cliente pide algo siempre siempre deben dar al cliente que quiere y allá tienen que sobresalir porque todos los clientes que tuvieron una buena experiencia con ustedes por mejor atención van a regresar y les van a recomendar ok chicos eso estuvo todo para hoy espero que me han entendido bien pues si no muchas muchas cosas de sobre qué hable deben estar en otros vídeos o si no entendieron cosas también me pueden dejar comentarios y yo les voy a contestar y si quieren ver más de mí y mi canal y mi tema se pueden suscribir abajo entonces chicos nos vemos bye